Liverpool está clavado en ese corazón Como la marca de la intuición que te empuja a navegar más allá El lugar donde nací es la ruta de arenales a Junín y hasta el fin Y donde te voy a encontrar Lo dirán los caminos de la libertad Y será entre las olas y el viento en las huellas Estamos con Arsenio Machado, entrenador no solo del equipo de primera división de la Arenales Sino también de lo que tiene que ver con la categoría juvenil Arsenio, bueno, un día histórico lo decías hace un rato para el fútbol femenino Sí, Martín, bueno, primero agradecerte tu presencia Y sí, la verdad que fue un día histórico Porque el primer partido de damas Si bien son categorías inferiores Pero bueno, es la primera vez en tantos años en el fútbol acá en el distrito Que hay este encuentro y bueno, este campeonato en sí Bien, esto demuestra que hay chicas que les gusta el fútbol Porque bueno, por ahí se especula con que no es productivo para las chicas Pero realmente hay muchas chicas que les gusta el fútbol y lo has logrado Lograr, formar, formar categorías menores y también categorías de primera división Sí, es como decir Martín La verdad que nosotros nos sentimos desbordados Tanto en inferiores como en primera A veces cuando uno larga estos proyectos de CESI Las chicas, el perjuicio, todos esos temas que a veces tienen las chicas Pero sin embargo acá en Arenales se puede decir Que las chicas rompieron todas las reglas Están contentas, vienen con ganas Y que hoy hemos estado hoy en el campo de juego Que dentro de sus posibilidades han dejado todo en la cancha Arsenio, estas categorías que jugaron hoy, ¿ya son competitivas? Todas las categorías de fútbol femenino arrancaron los siguiendo competitivas Bien De 12 a 16 años, que se llamaría juvenil, es competitivo Y de 12 para abajo, es competitivo Todo es por punto Bien, ¿cómo les fue hoy? Hoy acabamos de empatar 1 a 1 con social, de nuestra categoría Un partido muy parejo Muy parejo Mucha variedad Sí, sí, evidentemente también se nota a veces Bueno, se va a notar en el transcurso del campeonato Las chicas que ya juegan un poquito con más tiempo Que otras que recién empiezan En el caso nuestro son todas chicas que recién empiezan Y bueno, pero por ser primer partido cumplieron Rompieron el hielo, como se dice Y no, bien, bien, bien La verdad no me puedo quejar Y van a ir mejorando a poco Esto lleva no meses, año va a llevar Y lo importante es cuidarlo entre todos los clubes El fútbol femenino Y una vez que arrancó, tenemos que mantenerlo Bien, vamos ahí a presentarnos a las chicas Hola, ¿tu nombre? Luna Morelli ¿Cómo? Luna Morelli Luna Morelli Bueno, Luna, ¿cuántos años? Morelli Morelli, ¿cuántos años tenés Luna? 14 14 años, bueno, bienvenido al fútbol Realmente contenta por esta iniciativa Bueno, un sueño que seguramente tuvieron mucho tiempo Que hoy se hace tangible Sí, hace mucho tiempo, el sueño Bien, ¿de qué puesto jugás, Molena? Luna, perdón Luna, Luna, ahí está Defensa Central Bien, ¿cómo te sentís en el campo? Bien, ¿contenta? Estoy muy contada Bien, estamos con otra de las chicas ¿Nombre, por favor? Paola Menores, Paola Bosco Paola Bosco Bien, Paola, ¿en qué puesto jugás? En volante derecho Volante derecho, bien, ¿y cómo te fue hoy? ¿Esta primera experiencia? ¿La conocían a las chicas de social ya o no? No Bien, así que primer partido Sí Mucha paridad Empataron uno a uno Y bueno ¿La próxima fecha Tienen idea cómo viene? Quedamos libres Quedan libres Quedan libres Bien, sí Estamos con otra de las chicas ¿Qué tal? Nada, mi leal Todo el juego de medio Y bueno, también contenta Sí Por lo menos En este comienzo de torneo Que van a ser siete fechas, creo Así que bueno A disfrutarlo Bien merecido lo tienen Y bueno A celebrar y a vivirlo el fútbol Gracias Gracias